No hay tierra como la mía Cuando anda lejos del pago Nacer de volver provoca Espejimos de nostalgia Es una ilusión dorada Solo una flor de cenizas Es el corazón que atiza Viejas chapas encanchadas Como una yuta de bueyes Tira y tira la querencia Mirar nuestra adolescencia De la terputa del tiempo Es fiel o como el silencio Con el suyal de la ausencia Porque he bebido la vida Ya no le temo a la muerte Si un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo responde al silencio De las cosas que envejecen Mirando yo ese espejismo He vuelto al sueño añorado Y la esquina de mi barrio Donde jugaba y reía Ya no era la esquina mía El sueño lo habían robado Y que dolor me en la sombra El chango que fue mi amigo Mirarme desde el abismo De una fondosa otoñada En la realidad amarga Del camino del olvido Salí a recorrer ayeres Buscando la primavera Y aquella no dio primera Su boca y un juramento En mi alma creció un invierno Y en su pecho una tapera Porque he bebido la vida Ya no le temo a la muerte Si un día dirá presente Vivir tiene un alto precio Solo responde al silencio Libro de las cosas que no te quieres ¡Gracias!